El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que el cierre del aeropuerto internacional para vuelos comerciales podría permanecer durante tres meses y medio. Esta decisión dependerá de cómo se mantiene la cifra de contagios de COVID-19 en el país. El transporte aéreo será solamente para el retorno de los salvadoreños que se quedaron varados en el extranjero cuando se cerraron los aeropuertos. Hoy en estos momentos, sí, como dije, va a depender cómo vaya evolucionando el virus, cómo se vaya evolucionando la pandemia y entonces se podrán tomar nuevas medidas. Como dije, en una emergencia nada está sentado en piedra, todo es evolutivo. Realmente esperáramos de que el tema de la emergencia, el tema del virus vaya bajando, vaya decayendo y si esto se logra acceder, pues esperábamos la apertura del aeropuerto mucho más pronto. Sin embargo, todas las personas que vienen del exterior deben de entrar a una cuarentena de 15 días obligatoria en un lugar donde termine el ministerio.